Bueno, y en otros temas, pero también en voz del gobernador Miguel Márquez Márquez, asegura el mandatario que el desafuero o la solicitud de desafuero para el regidor perredista de la capital del Estado, Julio César García Sánchez, debe ser un tema estrictamente legal y no político. Se revisa la viabilidad de presentar al Congreso del Estado la solicitud para que los diputados decidan si procede o no quitarle esta prebenda, esta prerrogativa, el fuero constitucional. Esto lo analiza la Procuraduría de Justicia, lo dijo así Carlos Amarripe el día de ayer. El gobernador opinó de esta manera. Me lo han comentado, pero están en análisis, están en estudios, están en análisis y de proceder así adelante. Y si no se dan los elementos, pues también ser muy clave si no se tienen los elementos, ¿verdad? Porque yo lo que sí creo es actuar con estricto apego a la norma y más que se tome como un asunto de carácter político, es un asunto estrictamente carácter legal, ahorita en Procuración de Justicia, el día de mañana en impartición de la misma. ¿Qué dice la contraparte? La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, que está asesorando en aspectos jurídicos a la víctima del regidor perredista Julio César García Sánchez, dijo que para ellos el Poder Judicial de Guanajuato le sacó, así lo dijo en término coloquial, a iniciar el proceso penal que debería enfrentar el regidor. También dijo que este asunto ya resulta preocupante para las organizaciones que defienden derechos humanos de las mujeres. Escucha usted. Estaba clarísima la petición, la licencia era para enfrentar este juicio. Este juicio no ha comenzado. A mí me parece que desde nuestra interpretación, el Poder Judicial, la jueza sí tenía competencia. Después la sala también me parece que le sacaron al asunto. Es decir, yo creo que ellos lo podían resolver. Nosotras no entendemos algo. En realidad el delito que se va a constituir, el delito que cometió en el catálogo de nuestro Código Penal es un delito menor. Entonces nosotras no entendemos cómo fue escalando este asunto a este nivel en donde estamos porque se pudo haber resuelto desde la primera instancia y muy bien hecho. Es decir, él, su partido, el propio ayuntamiento hicieron bien en sustituir porque la interpretación literal del artículo 126 que protege la constitución de Guanajuato es que no se vulnera el quehacer público. No está protegiendo per se a las personas, sino pues entonces imagínense, todo mundo que tiene fuero está bajo ese supuesto, puede cometer lo que sea y no le va a pasar nada.